La esposa de Nemesio Ceguera, el Bencho, que usted lo conoce bien, es el mítico, por decir de alguna forma, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, va a seguir su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en un centro federal de Morelos. Buscaba enfrentar su proceso en libertad luego de que sus abogados argumentaron que padece una enfermedad que pone en riesgo su vida en caso de no recibir el tratamiento adecuado. La esposa del Mencho fue reaprendida el 16 de noviembre del año pasado luego de que incumplió la medida cautelar de firmar el libro de procesados que le impuso un juez de control tras su captura. Recordemos que está vinculada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto de las actividades del cártel de su marido, del cártel Jalisco Nueva Generación.